bueno amigos básicamente estoy en guadalajara acabo de llegar aquí vamos a dar un pequeño room tour o así bien bien pintables me estoy quedando en un hotel bastante céntrico de aquí de la ciudad de guadalajara pero vamos a dar el pequeño tour acompáñenme bien primero que nada al entrar obviamente tenemos esto wow tenemos un baño un bañito vamos a prender la luz o eso soy yo miren quién es esa guapura jajaja no el baño pues obviamente está muy bien cuidado wow esterilizado para su protección ya no la vamos a ocupar ya no la vamos a ocupar tenemos una bañera una rica bañera porque hoy ya no va a tocar darnos un bañito bueno lo bueno que tienen agua para lavarnos y eso básicamente soy yo ahora acompáñenme para acá y esta es la cama o el cuarto en donde estoy quedando tenemos una pantalla en la pantalla de última pulgadas no sé cuántas sean la verdad estoy inventando aquí está mi maleta obviamente aquí están los accesorios que estoy que estoy usando la laptop vamos a quitarle el volumen porque si no me van a poner copyright y aquí está básicamente aquí está el teléfono también grabando estoy grabando aquí las dos cámaras estamos aquí básicamente y esto es el cuarto donde estoy vamos a ver ahora aquí lo que me llama la atención son estas tres luces estas tres luces la voy a ocupar para algo más adelante y pues aquí básicamente tenemos una alberca que ahorita hace frío para ir a andar se me antoja nadar pero ahorita no estamos prácticamente en el centro histórico de aquí de Guadalajara más tarde quedé de verme con una amiga para ir a pues a conocer y ir a cenar un rato por mientras esto es el pero vamos a hacer algo la prueba de la la prueba de la cama a ver qué tan dura está tengo 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 el teléfono grabando ahí está grabando el teléfono vamos a hacer la prueba de la cama en tres dos uno ay ay está bien dura pues amigos míos está un poquito dura en la cama pero pero la verdad está cómoda está cómoda tengo todo esto para mí solo ah tengo todo esto para mí solo ando un poco enfermo de la garganta no le voy a mentir pero bueno estamos aquí en Guadalajara vamos a dar un pequeño tour más al rato más tarde me comentaron que hay detallitos por aquí en el centro no conozco muy bien pero vamos a ver qué sale ok cambio y fuera no 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 Estoy aquí, mira, grabando.